hola cómo están bueno aparecieron las vistas desde la cámara de la cabina del piloto y el avión de lanzamiento del portaaviones que siguen a richard branson y su tripulación en el vuelo debut la verdad un vídeo muy lindo que muestra entonces a toda la gente que fue en el unity 22 gracias a todos los que me acompañaron en la transmisión una transmisión de más de dos horas y complicada realmente la primera vez que veíamos un lanzamiento de este tipo y bueno teníamos que doblar al español la mayor cantidad de información posible discúlpenme si no tuve mucho tiempo para contestar a las preguntas del chat iremos aprendiendo con los próximos vuelos de Beijing Galactic la empresa ha presentado entonces un nuevo vídeo del fundador multimillonario richard branson y otros cinco lanzamientos al espacio suborbital en la nave espacial unity de la compañía y la verdad parece un viaje increíble los clips de Beijing Galactic muestran los aspectos más destacados del vuelo de 90 minutos que se lanzó con éxito al espacio suborbital este domingo no desde el llamado spaceport américa nuevo méxico el vídeo comienza entonces con vistas desde la cabina de branson y otros pasajeros escuchando una cuenta regresiva hasta que el bss unity es liberado de su avión de transporte el bss iv minutos momentos después vemos una vista desde abajo que muestra el motor del avión espacial disparando para llevar a la tripulación en una parábola suborbital sobre la atmósfera de la tierra cuando el motor se apaga la vista de la cámara cambia una vista espectacular debajo de la nave espacial que muestra los desiertos de nuevo méxico y las regiones cercanas del grupo solo moces había estado antes en el espacio durante un vuelo en 2019 aunque la definición de espacio puede variar dependiendo de si consulta al ejército de eeuu la nasa la administración federal de aviación que en conjunto reconocen un límite de 80 kilómetros de altitud o la línea carman reconocida internacionalmente a 100 kilómetros todos los vuelos espaciales de Beijing Galactic hasta la fecha han estado por debajo de la línea de carman pero por encima de los 80 kilómetros branson de 70 años mira entonces por la ventana en el vídeo da un pequeño discurso reflexionando sobre la espera de casi 52 años que tuvo que ser astronauta desde que vio a los astronautas del apolo 11 aterrizar en la luna 1969 no lo que dijo fue para todos ustedes niños una vez fui un niño con un sueño mirando hacia las estrellas ahora estoy entre ellos en una nave espacial branson un multimillonario que fundó Beijing Galactic en el 2004 para abrir vuelos espaciales privados a más personas mientras se da la oportunidad de convertirse también en astronauta los precios de las entradas siguen siendo altos 250 mil dólares por asiento lo discutimos ampliamente en la transmisión Beijing Galactic anunció un concurso para llevar a dos miembros del público al espacio en el 2022 si podemos hacer esto imagínense lo que pueden hacer agrega branson mientras los miembros de su tripulación rebotan con alegría y con cuidado no en las paredes de la nave espacial cercana el generalmente atlético branson que se dirigió a la plataforma de lanzamiento en bicicleta parece preferir equilibrarse con cuidado justo encima de los asientos mientras flota gritando repetidamente oh dios mío antes de proclamar esto es demasiado increíble mientras las vistas de la tierra y el sol de abajo flotan por las ventanas la tripulación termina sus cuatro minutos de ingravidez mirando más ventanas en el caso de Brandla hay un breve vistazo de ella manipulando el tubo que contiene un experimento financiado por la nasa por la universidad de florida para estudiar el comportamiento de las plantas en microgravedad vamos así que son pocos minutos lo que tiene para hacer el estudio en los futuros vuelos espaciales de Beijing Galactic también realizarán experimentos de este tipo para realizar investigaciones en microgravedad luego los pilotos emiten una orden a la tripulación para que regresen a sus asientos y se abrochen el cinturón para volver a entrar el vídeo se cierra con el bss unity elevándose una vez más sobre space por américa en ruta hacia un aterrizaje en los segundos finales entonces branson le da con entusiasmo un doble pulgar hacia arriba a la cámara alguien dijo en el canal entre los comentarios que veía esto más como una cuestión comercial turística que ciencia y no se equivoca es así el principal propósito y nunca lo ocultó ni su fundador ni la empresa Beijing Galactic es abrir los vuelos a los turistas pero que mientras tanto algunos irán y aprovecharán en esos pocos minutos para hacer alguna prueba microgravedad seguramente lo harán a través de infinidad de convenios que siempre se presentan con las diversas universidades que hay tanto en eeuu como seguramente oportunidades que se abrirán en el mundo también se viene el vuelo de jes besos el 20 de julio vamos a seguir hablando sobre ese tema en otro reporte aguardo sus suscripciones muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima